A ver amigos famosos Paciencia A ver el tap técnico de Familia Musical Bienvenidos con todos A pasarlo bonito A pasarlo super bien A ver los amigos colegas músicas de la sabrosura A ver la familia Gutiérrez A ver la compa Héctor y la familia A pasarlo bonito Venimos con más de la música Y además y caballeros Para esta noche espectacular A pasarlo bonito Bien, y para comenzar con más de la música Y además y caballeros Concibiendo ahí a toda la gente linda Que están gozando Y a través de las dos producciones Que están transmitiendo Un saludo cordiales ahí Para los amigos que se encuentran allá Redicados en la Unión Americana Vamos a complacer Con más de la música Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pasito para atrás, pasito para adelante y otro para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante y otro para atrás Oye Kiko Saliditas ahí para el famoso sapo A ver para el famoso Kiko Oye 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 Kiko